A ver, el tema que nos convoca tiene que ver con el avistamiento ufológico, que tiene novedoso, bueno, que lo que vamos a ver son los que ha marcado en este último mes y medio, yo diría, como parte de los más indiscutidos, ya post análisis, como absolutamente reales. No solo eso, sino que además también estamos frente, ¿cómo decirlo? Si hablamos de los cambios climáticos, esta es la antesala de lo que podríamos ya detectar como un contacto inmediato. Es inminente, yo creo que no, o sea, no quiero tirar una gran cantidad de tiempo, pero fíjate que nosotros vamos a ser testigos de lo cotidiano que es convivir con seres de otros planetas, de ahí, si es que no un poco antes. ¿La ruta es de otro planeta? Mira, no quisiera explayarme, pero hay algunos que dicen, los que saben, que probablemente en octubre de este año ya, ciertos gobiernos tendrían que abrir el tarro y decir, por favor, hagamos algo, esto ya no se puede guardar más. Habla Bolivia. Así hablan, así son, vámonos preparando. Por ejemplo, amigos míos, el 27 de junio, hace muy pocos días, en Fort Worth, Texas, se vio lo que muchos de alguna manera testimoniaron como la caída de un aerolito. Por favor, fíjense. ¡Uha! Ok, lo vamos a ver en cámara lenta después. Y podría ser claramente, lo que vemos ahí donde cae es el mar, ¿ah? Allá. Y podría ser un meteorito, a excepción que vuelve a salir. ¡No! ¡Exacto! Vuelve a aparecer, mira, mira, ahí va entrando, y después fíjate un poquito más a la derecha arriba, se va a ver porque ahí está subiendo, pero no se ve, y va a volver a brillar más. ¡Ahí está! Salió exactamente por la punta. Ahora, si uno sigue la trayectoria, se da cuenta que se pierde un poco. Mira, mira, para que no se pierdan. Perdón, en el vértice del video, el vértice. ¿Hacia la letra o hacia el otro lado? No, hacia el otro lado, a la derecha. ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! Exactamente. Entonces, aquí hay la ruta, se esconde la ruta, pero tú la sigues, y vuelve a salir. Y vuelve a salir. O sea, se ve, exacto, como que se hunde y vuelve a salir. No hay comportamiento, piedra, venida del espacio, meteorito, aerolito, asteroide, como quieras llamarle, que tenga la propiedad o la capacidad de hacer. Son rayos ni siquiera deben hacer eso. Eso claramente no corresponde a nada conocido. Eso es algo tripulado, inteligente, o al menos que sea un nivel de coincidencia de que algo cayó y otra cosa sale ahí. Tiene caída libre, se sumerge y se despega. Exacto. Hizo algo en el suelo y salió por otro extremo. ¡Qué impresionante! Y como he explicado tantas veces, ¿por qué pensaban que era un aerolito? Porque solo en cierta parte se ilumina y el resto no. Hemos explicado que es el producto del sistema de moverse, del OVNI, que provoca esa estática o ese grado de electricidad, ¿cierto? Por su campo gravitatorio. Por su campo gravitatorio. Entonces no se ve iluminado siempre. Ahí se acondoca y sube. Atención, nos vamos a ver, ¿qué hemos estado revisando? A ver, para que no se pierda. Mira, en el puente de Londres, un turista está grabando esto y de repente hay una flotilla de tres OVNI que comienzan a alinearse y pasan de derecha a izquierda. Y de repente él se da cuenta que el gobierno trata de hacer zoom, pero ya se han ido. Con la magia de la cámara lenta y la repetición vamos a poder entenderlo perfectamente. Vamos con el segundo video, por favor. 24 de junio del año 2011. ¿Dónde está? Atención, mira, ¿dónde está esa nube con forma de boomerang? ¿Ya? ¿Ya? ¿Por ahí a la derecha? Ahí pasó. Ahí van pasando, mira, con la cámara lenta y el repetición zoom, vamos a ver cómo pasa. Son tres luces blancas. Muy pequeñas, ¿oh? Muy pequeñas. Si es que uno se acerca más al televisor, la puede ver con bastante claridad. Ahí él se acerca para decir, ¡uy, hay más! Y no encuentra nada más. Se pierdan. Pero ahora vamos a ver la repetición en cámara lenta y todo. Y son tres puntos, muy luminosos. Mira, ahí va, ahí va, ahí va. Va pasando por el 26. Arriba, arriba. ¿Te das cuenta? Mira, ahí pasó un segundo y ahora un tercero. No, tienes. ¿Cacharon o no? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí lograron pasar para el otro lado. Viejo, es uno de los más claros. A plena luz del día, una aeronave con luz propia, debido al campo eléctrico aplicada por el sistema de navegación, pasó sin problemas ante los ojos pasmados del resto. Te juro que lo que pasa es, es más, es más, si usted pone esto, OVNI en Londres, Inglaterra, el 24 de junio, en una pantalla de computador, colocando lo más cerca posible la vista sobre él, sobre la cuenta. Mira, en el vértice de la nube con forma de boomerang, va a pasar justo por entremedio, por donde se forma la vea interior. Para el otro vamos a poner circulitos, además. Pero claramente, si usted lo puede buscar en el vértice de la nube, y para el sábado, si se veían claramente, vámonos ahora a Manila, Filipinas, 27 de julio del 2011, también, hace muy poco. Mira lo que atestiguaron las personas de aquella localidad. Te pasaste. Mira. Atención. Siempre hay que hacer eso, hay que hacer un comparativo con árboles e edificios para entender distancia, los tipos que son expertos en telemedia. Exacto, pueden decir. Hay algunos que surgen por su espectacularidad, y otros, sencillamente, por su incapacidad de negarlos. Claramente es un objeto que flota, que hace un rato se desplazó bruscamente de izquierda a derecha, y que ahora, sin la luz necesaria, podemos ver que es un objeto sólido, de aproximadamente, según había hecho el tipo de estudio. Claro, son como cuatro metros de diámetro en forma vertical en el que está el objeto, y que es como una especie de cápsula, por así decirlo, y que está ahí, de alguna manera, como suelen ser de costumbre, atestiguando lo que sucede en centros concurridos de estas capitales o ciudades asiáticas. Sí, señor, eso que puede ser el propio barro, eso que puede ser Santiago Centro, Villafrey, o no saber tú, a ese punto, hoy día se pasean como Pedro por su casa, en lugares completamente habitados, y, como hemos visto en el último ejemplo, a plena luz del día, señores. ¿Tiene alguna importancia o tiene algún significativo que cada vez sea más posible que los veamos, que cada vez aparezcan con mayor frecuencia y con mayor facilidad? Estadísticamente, uno podría deducir eso por respecto a la cantidad de que cada persona, hoy es un teléfono celular, y cada teléfono celular hay más testigos disponibles, basta con que tú miren, todos pueden ser testigos con registro. O sea, no es que hayan más que antes. Pero, eso es lo que te decía, primero, uno podría explicarlo por eso, pero efectivamente, quienes se dedican a esto dicen, algo está pasando, porque hay más del triple de cantidad de avistamientos que antes. Y está ocurriendo, y pareciera como que las naves grandes ya se están haciendo llegar, y eso serían como las naves así como de inspección. De hecho, por ahí, tengo que estudiar e investigar bien eso, supuestamente una nave nodriza se quedó detrás del planeta Marte, y la están detectando, y no por nada, apenas surto esa noticia, me metí así como Google Espacio, y puse detrás de Marte, así la mancha, tapá, bueno, así como no queremos que vea lo que hay acá, y decir, cumple siempre al lado del planeta Marte. Pues sabramos, bueno. Ok, vámonos a China, viejo, el aeropuerto completamente detenido por la presencia de estos objetos, ¿qué pasaste? Vamos a ver solo fotos, existe un video que fue requisado. Puse este trozo porque esto fue avalado por ABC News, compadre. O sea, no me... Acá. Él lo deseaba de... Él lo deseaba de... Él lo deseaba de... Atención, que las fotografías no son... Esto es en China, pero no es de un chino. Son de uno de los reporteros gráficos, precisamente de ABC, por eso se vio... ¿Y eso es? Viejo, te pasaste. No. Lo detectaron de varias partes, estamos viendo cuatro lugares y sitios diferentes de personas. Argentina iluminó ciertas ciudades, ciertos sectores, en pleno atardecer, cuando ya comenzaron a empezar a iluminarse la ciudad, con luz artificial eléctrica, y ese hombre que cruzó a distintas velocidades, lento, muy rápido, luego lento de nuevo, fue visto en cuatro puntos distintos de la ciudad, en algunos más cerca, y como se ha detectado en algunos relatos del centro aeronáutica de Chile, como decía alguno militar, este dice, ¿cómo puede escribir este objeto? Nunca se va a olvidar cuando de alguna manera liberaron esta información de las torres de control del aeropuerto Budahuel, y decían, pucha, es como un tren, con vagones, muchas ventanas, pero sin locomotoras, exactamente lo que estamos viendo, es como algo largo, con las ventanitas, claramente, te pasaste, eso era en China. Y en ABC News. Exactamente, nos vamos a la Ciudad de México, este también es bravo, por favor, mucha atención, porque no existe una mejor calidad que esto, en un campo de béisbol, o fútbol, cercanía al aeropuerto, vemos, el hombre enfoca, porque ve que hay, un avión que pasa, atención, que un objeto, que ya fue comprobado, entonces, un insecto, mira, va a pasar, de abajo arriba, muy veloz, no te preocupes, lo vamos a ver en cámara lenta y todo, de hecho, mira, aquí va a pasar, mira, va a subir, ya pasó, de hecho, mira, ahora,